Hola hija, ¿cómo estás? Cuídate mucho, ya nos vamos a ver pronto. Así recuerda a su mamá quien lucha por vivir. Mi mamá hoy cayó en una encefalopatía, grado 3, en donde ya no reconoce a nadie y se pone muy violenta mi mamá. De hecho, ahorita en la mañana que estábamos esperando la entrevista, mi mamá estaba muy ilusionada el día de ayer porque pedir a ella que se haga las donaciones. El señor Marco Olivares está desesperado porque su mamá de 66 años requiere de forma urgente un trasplante de hígado porque la señora está enferma desde hace 3 años de hepatitis C. Alguien levante la mano y diga, nosotros podemos cooperar con un órgano de una persona que desafortunadamente ya no pueda salir adelante. Hoy, con lágrimas en los ojos, el señor Marco reitera la necesidad de ese órgano, la esperanza no se pierde. Ellos viven en la colonia Pinar de la Calma, en Zapopan. Su madre ahora está hospitalizada, en lista de espera, de espera de un milagro de vida. Con las imágenes de Osvaldo García, Luz Aluet, Los Aguilar, Noticieros Televisa.